Muchas gracias, compañeros, compañeras. La reforma constitucional que hoy tenemos a la consideración es un hecho histórico. Si nos gusta, pues qué bueno, y si no, también ponerse de acuerdo las fuerzas políticas del país no es nada fácil. Y no solamente hoy hay un dictamen donde aparecen todas las fuerzas del Senado de la República, sino ya hay un antecedente al respecto. Mucho se ha dicho de la corrupción, y se ha dicho que promueve la delincuencia, que es endémica, pero me parece que el discurso lo tenemos que cambiar, porque de repente yo escucho como es que es una guerra de buenos y malos, o buenas y malos, y una lucha de lodo, es mucho lodo lo que se viene a decir aquí, y me parece que solamente se apunta un dedo, pero cuatro apuntan a muchas fuerzas políticas de este país. El tema está en la mesa, no le podemos dar la vuelta, la sociedad está exigiendo fuertemente que el tema anticorrupción sea prioritario en la vida de este país. Y la lucha contra la corrupción, aunque aquí se viene y se dice que no se partidiza, se hace una lista enorme de otros partidos. Pero yo pedí así nomás, me metí a Google, y puse amarillos y azules, no hombre, pasaríamos horas, familiares incómodos, encajuelados, excesoreros en la cárcel, gente detenida, echándole la culpa a otros de responsabilidades primarias que tenemos como autoridades. Si es verdad que no queremos partidizar, no lo hagamos, no sigamos dándole armas a la sociedad de decir que la verdadera corrupción está exactamente en lo que criticamos y no hacemos nada para desterrarla. La verdad es que esta minuta que la Cámara de Diputados envió tiene un sentido. Primero, hay que decirlo, el PRI y el Partido Verde presentamos una iniciativa mucho antes que las fuerzas políticas en este Senado de la República, pero además en diciembre tuvimos un dictamen positivo que aquí se dijo no se recogía totalmente las necesidades. Pero hay que decirlo, la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, no lo podemos regatear, él promovió este esquema de una comisión anticorrupción que hoy la tenemos a la vista superada, mejorada, con todos los ingredientes que aquí se ha dicho. Bondades tiene mucha, pero yo resaltaría tres cosas. Primero, estamos en los estándares internacionales que México debía en ese tema. Segundo, el tema de la participación ciudadana es fundamental. No podemos seguir dejando a la sociedad de fuera, tiene que estar aquí activa, pero también hay sanciones, los particulares son observados. Hoy las sanciones son mucho mayores y creo que eso es muy importante. Es lo que la sociedad está esperando y es una propuesta emanada, de una propuesta no solamente de campaña, sino del inicio de un gobierno como el de Enrique Peña Nieto. Démosle vuelta. Este tema de anticorrupción es fundamental, que hoy lo votemos a favor y yo creo que así será. Y si hay que mejorar y si hay miedos al fuero, yo sí les digo, cada quien tiene temores a algunas cosas. Creo que lo que la gente está pidiendo es que demostremos con hechos, no solamente cómo nos ensuciamos unos y otros, sí cómo actuamos como fuerzas políticas en este país. Fuerzas serias, responsables, que damos la cara. No responsabilizamos a otros y a otras cuando en la cancha nuestra está la responsabilidad de eliminar la epidemia más fuerte con la que hemos tenido que batallar en esta sociedad mexicana y en el mundo entero, como es la corrupción. Bienvenida. Y el grupo parlamentario del PRI votará a favor, porque en esto cree, esta es nuestra lucha y Enrique Peña Nieto es su prioridad. Muchas gracias. Gracias, senadora.